vamos a ver a ver si ya estamos en vivo ahí está ya en vivo déjame le bajo el volumen ok ahí estamos en vivo we are live ya estamos en vivo ¿por qué tendremos esa mala costumbre de poner palabras en inglés? déjame le bajo acá al fondo acá le vamos a bajar al fondo y también a ver si ya estamos conectados en vivo hoy sí estamos en vivo a las nueve cuarenta y cinco ahora sí en punto ahora sí en punto ya estábamos casi listos ya habíamos dejado a la Chabela allá con su hermano y a las nueve cuarenta y cinco en punto estamos conectados ¿por qué le ponemos ¿por qué la mayoría de personas pondremos palabritas en inglés? no sé como que no tiene mucho sentido ¿verdad? no bueno ya estamos en vivo a ver a ver quién está conectado hola 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 a ver qué están haciendo hoy en jueves saludos aquí en Dallas jueves lluvioso está lloviendo está lloviendo aquí en la casa bueno en la casa está lloviendo aquí en el Metroplex saludos a ver si a ver si alguien está conectado y nos dice si se escucha bien si se escucha muy fuerte por favor para poder continuar y si no para ajustar un poquito el audio porque cuando un audio no se escucha bien es bien incómodo estar conectado ¿verdad? sí así es que si por favor alguien está conectado y nos hace saber si si se escucha se escucha bien se escucha clarito si no está muy fuerte la música de fondo este para que nos platiquen a ver cómo se la están pasando hoy jueves ¿qué? ¿hoy es jueves qué? este 16 15 ¿no? es jueves 15 déjame checo hoy es jueves 15 sí es cierto sí es cierto y a ver déjame acomodo aquí saludos a ver quién está conectado aquí en el Metroplex como les digo está lloviendo ya tenía días que no llovía había llovido poquito había llovido pero ya hace hace que como un mes ya más o menos sí a ver si queremos platicar a ver qué qué están haciendo y a ver qué hacen ustedes cuando está lloviendo cuando está lloviendo qué acostumbraban a hacer y ahorita les platicamos qué hacíamos nosotros bueno de chicos vean sí saludos saludos al tremendo está conectado el tremendo Fernando Flores dibujín desde la Ciudad de México hola saludos saludos que próximamente tenemos una sorpresa gracias gracias muy padre de mi amigo el tremendo Fernando Flores hasta la Ciudad de México algo algo que nos mandó algo muy padre se me hace que lo voy a lo voy a compartir este fin de semana o hasta que cumpla a los 10 meses Chabel este fin de semana te iba a decir no creo que te aguantes hasta los sí 10 meses allá al tremendo un tremendo artista que nos mandó algo muy padre el tremendo Fernando Flores hasta la Ciudad de México sí aquí está nuevamente les digo está lloviendo en el Metroplex bájale sí porque luego se escucha en los micrófonos dice Fernando Flores que abrazos igualmente muchas gracias y dice Chon que el Mateuola está muy caliente órale oye tengo un problema en mi en mi teléfono no se están mirando los nada no déjame checo no se está ahí está ya no pero ok ok ahí está sí ahí ya se está no sé de repente la tecnología como que se batalla y como que de repente algunas cosas no no funcionan nena saludos nena saludos saludos ya pronto se acerca la quinceñera de Michelle iba a decir la quinceñera de nena pero no la quinceñera de Michelle pronto pronto nena Guerrero es mi prima y en cuántas semanas como en unas en un mes exactamente en un mes la la quinceañera de su hija es el quince o el veintidós ok porque tenemos un un evento familiar el día quince y el veintidós saludos para Faustina la señora Faustina está en Mateuola está en Mateuola señora Faustina y sabes o voy a dice que saludos para para tu mamá estoy batallando con mi teléfono en mi teléfono no se mira este lo que están escribiendo pero voy a decirle algo a nena aquí en vivo ya somos la nueva generación así es que te voy a decir en vivo que estábamos con este estaba batallando porque el día de la de la quinceañera de la hija de nena el día de la quinceañera de Michelle no iba a poder ir y se y se me hacía muy muy mala onda pero ya confirmamos y si vamos a poder ir este acomodamos ahí con unos amigos y alguien más me va a cubrir los compromisos para para ese día así es que si vamos a poder ir de hecho Lupita los niños se iban a ir obviamente pero yo estaba batallando porque ya teníamos ya teníamos compromisos pero gracias a Dios los pudimos acomodar y pues si vamos a ir y vamos a poder ir a acompañarlos a bailar y a pasarla bien muy bien muy bien que bueno gracias nena gracias por la invitación y si si estábamos medio preocupados porque pues de repente con los compromisos las fechas y todo eso se complica y se me hacía muy pero muy mala onda que nada más fueran ustedes solos y que yo no fuera y entonces movimos ahí un poquito todo y pudimos acomodar muy bien muy bien pues nena siéntete feliz digo digo no soy tan importante o más bien nada importante pero pero es mi prima y y este y la quieres si 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 de hecho de hecho un día voy a platicar aquí las historias que hicimos este cuando llegamos a Estados Unidos unas historias con ganas con mi prima nena empezamos a descubrir este país y a descubrir todo de cero en el autobús si 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 padre si y nena y pues yo era un adolescente era un era un niño y nena era la que me alcahueteaba y de repente pues estábamos conociendo la ciudad llegamos un día vamos a platicar necesitas invitarla si un día cuando llegamos aquí a Estados Unidos así literal llegamos como a la India María así sin sin saber nada 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 y fue ah fueron muchas aventuras que padre de hecho me acuerdo ahorita nomás voy a tocar rapidito que que el día que llegamos aquí a Estados Unidos este pues traíamos hambre y y fuimos a comer al 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 bufet eh y no no manches era era como como digo ya he platicado antes digo no 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 es como que ah que que pobre digo digo no me daría vergüenza también si fuera pobre pero no me siento que crecí en pobre digo pobre pero pues a lo que a lo que yo entendía pues no 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 sé digo no me sentía como víctima ok pero eh no era tan normal en ese tiempo que fuera ilimitado el refresco pero lo que pasa que en México no hay bueno en Matehuala donde somos nosotros no había un lugar así cuando nosotros vivíamos allí o si si yo no yo no recuerdo que haya habido algo parecido a a un un buffet completamente ilimitado si no recuerdo pero de repente se iba uno a los tacos y compras un orden de tacos y compras un refresco pero hasta ahí te acabas el refresco te acabas los cinco tacos o te acabas el refresco antes de los cinco tacos y no no manches ya no te compras otra entonces ah de repente eh cuando llegas a Estados Unidos y miras que es ilimitado eh es es otro rollo ya sé digo ahora a hoy en día creo que ya ya es más moderno todo creo que creo que ya había yo creo que eso ya no ya no es anormal pero en ese tiempo para mí fue un shock ir al Cici's Pizza y y y que fuera todo ilimitado y que fuera ilimitado y creo creo que creo que ahora este como que es ilimitado pero como que hoy sí ya no sé como que los buffets de repente ya son más mala onda pero creo que cuando llegamos era demasiado demasiado o sea no no había como tanta restricción restricciones sí como ahora con la pandemia que ya no puedes ir a tomar tus pizzas y todo ese rollo pero pero bueno ese fue un shock para mí muy 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 grande una experiencia muy bonita sí 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 el el ir a un buffet y este nena necesitas venirte a sentar a Edgar Podcast para que platiques tus historias cuando recién llegados sí no 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 y no hombre hay muchas historias muchas historias cuando llegas llegas especialmente de un pueblo pequeño a una ciudad tan grande no usted te quieres quieres comerte el mundo el mundo sí ya saludos a Dinora dice llegué tarde una amiga le estaba haciendo promo a unos tacos y me desvío también también fue un gol también fue un impacto muy fuerte cuando 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 fuimos al Jack in the Box y que que íbamos en drive-thru ok y que los tacos costaban 50 centavos no era digo para la gente que creció aquí en Estados Unidos este es normal pero pues nosotros no crecimos aquí entonces fue fue y también ibas a la gasolinera o así y y comprabas un refresco valía centavos me acuerdo centavos y y pues no agarrabas de 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 botella ni de botellita o sea ibas y agarrabas un vaso yo creo que ya ni los he visto últimamente pero los vasos este todavía habrá vasos así mega grandes mega grandes y no sé era era algo muy chido el compadre Francisco Jaripellero saludos al tremendo Francisco Jaripellero él el el tremendo Francisco hace bastante contenido en el mundo de Jaripeo buenísimo buenísimo dice saludos desde Acámbaro Acámbaro Guanajuato a ver parece que todavía está conectado vamos a ver ahí está ahí estamos regresando ahí estamos regresando ya en el mío no aquí dame un segundo a ver vamos a ver dice Tito cuando llegué y según ya sabías parece que ya estamos conectados a ver si a ver si alguien nos dice parece que ya estamos conectados otra vez estoy checando sí 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 ya sí a ver si alguien nos ayuda por favor parece que ya estamos conectados nuevamente a ver si alguien 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 por favor bueno me desconecto y luego vuelvo a conectar sí dice ya 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 ok parece que nos desconectamos nos desconectamos por por me imagino que la lluvia bajó la conexión de internet ¿sabes qué pasó? ¿qué? se me hace que la Chabela nos desconectó el internet la Chabela nos desconectó el internet o qué onda dice saludos Jaime Tapujita show saludos saludos a los que están a los que están conectados ojalá y regresen porque se nos fue la conexión de internet sí sorry se nos fue la conexión de internet está lloviendo aquí en el Metroplex no sé si esa sea la razón o la Chabela la dejamos donde está el modem y muy posible que ella lo haya desconectado es bien inquieta la Chabela a ver si ¿cómo su papá? ah sí a ver a ver quién está conectado a ver a ver si nos ayudan ya ves no pagases el internet dice no lo pagaron saludos al tremendo Tapujita show el tremendo Tapujita show tiene un un show este muy muy chido estuvo en el evento de cumpleaños de mi hermano bien profesional sí y como muy sano muy tranquilo muy limpio muy sano la verdad sí muy padre sí a ver dice mi hermano dice Tito ellos me dicen Tito dice cuando yo llegué y según que ya sabías andar en el camión y yo y que ya tenía el trabajo y tomábamos el camión equivocado y se y dimos muchas vueltas y el del camión nos bajó y ya andábamos llorando no me acuerdo no me acuerdo de esa tragedia o creo que sí creo que Chun se acuerda de varias cosas que tú no te acuerdas es que es que es curioso ¿no? como que hay gente que sí porque como como hay cosas que vivimos juntos hay cosas que te marcan y tú no te recuerdas sí pero yo creo que todos ¿no? hay cosas que te marcan y hay cosas que que se te olvidan sí 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 porque nosotros mi hermano Chon llegó un par de meses después que nosotros ok y y pues ahí yo creo que le hacíamos al que ya sabíamos y nada a ver ¿qué onda? dice Dinora que en Matehuala la pizza estaba súper cara y ahora ahora ya no no a ti ya no se te hace cara no 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 pero a la gente de Matehuala todavía se le hace caro no 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 pero hace ya es más común yo sé pero hace 20 años yo ya te platiqué la historia de de mi de de que solamente una vez habías comido pizza no 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 comí miré que hicieron pizza pero no comí o no me dieron hay cuantos vecinos sí 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 es que nuestros vecinos tienen una tienda vecinos de México y y en y así pared con pared vivía una 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 pareja familiares del dueño y pues ellos como que pues obviamente tenían una tienda yo creo que estaban estaban más bien económicamente y y me acuerdo bien presente que que la señora una vez le hizo pizzas a su hijo a su hijo y no pues para mí fue como pues yo por lo menos me 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 quería y bueno y su hijo éramos de la misma edad entonces yo creo que con el puro hecho de verla de ver pero igual vuelvo a lo mismo digo yo yo no 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 me daría vergüenza nada pero pero no era como eh que vivía así de pobreza nada más pues digo si éramos pobres pues no lo mirábamos pero igual el crecimiento y la forma de vida no es no es como como lo que se vivía en ese momento acá verdad pero no 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 para nada bueno dice dice ya les cortó el wifi la chabeliuskis créanme que ahorita me rasguñó la chabeliuskis antes de antes de estar en vivo eh es bien tremenda es bien sería imposible ya tenerla aquí ¿verdad? algo algo sí es que a ella le gusta mucho estar explorando y no está tranquila hasta que logra lo que quiere agarrar lo que quiere ver no está tranquila si ella mira lo que sea algo que le llame la atención yo creo que no va a parar hasta que lo tiene hasta que lo tiene y y son bien inteligentes mucho todos los niños yo creo que es una etapa que pues muy curiosa muy 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 rara ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿qué hacen ustedes? aquí en el Metroplex está lloviendo pero aunque no estés en el Metroplex ¿qué hacen? cuando llueve platíquenos aquí brevemente a ver qué hacen y aquí para leerlo con nuestra terrible no es ortografía no es lectura lectura con nuestra terrible lectura bueno ya teníamos mucho que nos conectamos ya teníamos como unos tres semanas ¿no? no ¿no más? ¿un mes? yo creo que un mes estas semanas pasadas tuvimos mucho trabajo y ya una vez cuando hay trabajo el fin de semana la verdad que no se puede digo no hay tiempo durante la semana siempre estamos bien activos preparándonos para el fin de semana y pues sí ¿qué platican? cuéntenos a ver quién está conectado y platíquenos qué hacen tú ibas a platicar qué hacemos nosotros cuando llueve ok en el momento que se cortó el internet sí 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 ahora bueno ya no lo hemos hecho después de la pandemia pero por muchísimos años cada día que me regreso del trabajo a causa de la lluvia vamos a a comer a almorzar sí sí pues a comer casi siempre por ahí de mediodía y siempre vamos le vamos a dar promoción al comal al comal y que ni está muy buena la comida pero no sé por qué siempre nos gusta ir al comal de Irving sí será porque hay como que más cafecito algo así es como que se siente muy familiar aparte que ya nos conocían los meseros y como es ahora es cuando estaban los niños en la escuela los niños yo les digo los niños ya no son niños o son mis hijos sí y casi siempre 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 que no voy a trabajar causa de la lluvia este vamos a comer al comal y pues ya si me regreso del trabajo pues ya vamos alrededor de la de la una doce del mediodía y si me quedo en la casa pues como que es más común cuando me regreso cuando te regreso sí sí siempre vamos a comer al comal sí ahí los que los que son aquí del metroplex y sí saben yo sí tengo unas memorias como unas tres o cuatro memorias de de niño de cuando llueve sí oh yo también tengo unas a ver cuando vivíamos en el olivar en el olivar es una colonia es una colonia sí cuando vivíamos en el olivar me acuerdo que cuando llovía no en méxico bajan como los arroyos de agua cuando por las calles ya se hacen como arroyos como hoyos bien todo Matehuela todo Matehuela donde somos pues es es subida bajada entonces toda el agua cada que llueve corre por las calles no hay no había alcantarillado bueno que pueda hasta el día de hoy creo sí que pueda con con el agua entonces baja bien fuerte y luego y nos metíamos a jugar en el agua jugábamos ahí en el agua en el agua cochina de la lluvia sí yo creo que todos lo hacíamos sí tú también sí cuando tenía como ocho años sabes que me cortaba el pelo una vez me estaba cortando el pelo el cabello y y el señor peluquero como estaba bajando el agua sacó los botes de basura en serio sí se me quedó en la mente y los tiró y pues se lo llevaba al agua eso eso se me vino ahorita en la mente pero qué mala onda sacar la basura para que se la llevara al agua me estaba lloviendo te imaginas donde topa el agua no pobre gente no 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 saludos para la regia saludos quién se va conectando saluden al tremendo dice un a ver ahí a ver si regresamos estamos batallando con el internet sí ahí está ahí está ya regresó a ver si a ver vamos a ver estamos batallando con el internet sí se nos si se corta un poquito ténganos paciencia rápido regresa tenemos buena producción técnica sí y ahí sí ya no voy a quemar al peluquero pero sí se pasaba de la cansa ahí se dice Dino era que pelos por todo por donde sea yo creo que el peluquero tiraba el cabello pero tal vez la demás gente también tiraba la basura ya también también cuando llovía cuando llovía en el en la colonia estaba con ganas número uno jugar una reta yo no a mí no me gustó tanto el deporte la verdad como que el soccer el fútbol el basquetbol sí mucho pero el el soccer sí me gustaba un poco pero especialmente cuando llovía ok era como eh pues enlodarse con ganas este que te cayera el agua andando jugando era era algo bien chido y también cuando cuando empezaba a llover nosotros íbamos en la tarde en el turno matutino vespertino ¿cómo se dice? vespertino 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 sí yo fui a toda la primaria se me hace que ir a la tarde era como de los más burros ¿no? bueno este nosotros íbamos a la a la primaria en el turno matutino vespertino 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 era en la tarde en la tarde sí salíamos más o menos alrededor de las seis de la tarde y cuando empezaba a llover pues estaba con ganas porque nos íbamos por la calle caminando obviamente y nos metíamos a mojar donde caía la el agua de los techos sí sí y había ciertas casas no todas ok que ya tenían como que les ponían pues no pero les ponían un tubo ahí una fachada y todo salía con ganas y cuando cuando nos mojábamos todos pues este pobre tu mamá no pues era era con miedo digo tampoco nos mojábamos este nos mojábamos pero ya sabíamos que iba a haber una buena regañada llegando a la casa y antes había miedo ahora creo que ya los niños de hoy no les interesa como no sé yo le tenía miedo mamá pero se me hace que era porque los zapatos se rompían si mojabas los tenis o los zapatos pues corren más el riesgo de que se rompan sí y pues por eso me imagino no y aparte también pues no era como que llegabas y metías la ropa a la lavadora y a la secadora pues llegas todo mojado tal vez también ese era el miedo ¿no? como de que cómo vas a sacar los zapatos y luego al día siguiente cómo te los vas a poner sí pues eran sí eran los únicos eran los únicos y tal vez tal vez sí pero sí era aunque aunque sabía uno que lo iban a regañar como quiera si este te metías nos metíamos al agua y si Nora que es la lluvia no es no le levanten falsos a mi niña hermosa ya se tal vez no creas sino no creas lo mismo decíamos de Lucy mira ahora mira ahora dice un mentado fobia dice en San Juan de Banegas cuando llueve dice mejor me meto a la alberca para no mojarme mi teléfono no sé dice Dinora éramos los huevas de la tarde y del salón B para acabar la de tostar yo creo yo creo que sí sí hay preferencias ¿por qué? sí porque como que los más aplicadillos sí los meten al A los ya más burrones al B y en la secundaria en la primaria pues como que nomás había A y B pero ya en la secundaria sí había todavía C y D ya ni me acuerdo yo fui malísimo para la escuela la verdad dice éramos los huevas dice dice saludo salir descalzo y y corrar en el agua y correr en el agua y jugar a los barquitos sí 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 cierto sí cierto tremendo misa sí 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 era era de los pocos días que podías jugar ahí con los barquitos acá te acabas las libretas en hacer los barquitos o buscando uno los periódicos de repente aparecía un Kikín con un con un barquito de de veras han visto cuando Kiko sale con su pelota no faltaba en la cuadra el que sí tenía un barquito de sí no estaba con ganas sí sí cierto este dice dice pero con el resistol cinco mil todo se arreglaba no 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 los tenis a veces no jalan no Dinora siempre ha dicho ella era ricachona yo creo que ella no se preocupaba de eso dice nosotros hasta ratitas le echábamos a los barquitos ratitas ratitas ¿por qué ratitas? mi micrófono ahora está fallando mucho todo el show eh pues sí ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más hacíamos? ¿qué más hacían? platiquen no sé no sé si tú pero también en las bicicletas que te subías en la bicicleta y luego quedas todo manchado de atrás de la de la espalda bueno sí 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 pero no tú no no sí pero eso era era pues la bicicleta es un medio de transporte no es como que te sales a divertir y era terrible pasar oye de veras cuando pasabas por un charco y este y que la idea no es ensuciarte o sea vas a un mandado o algo y era era una bronca porque te manchas toda la espalda y la coliflor ¿verdad? sí ratones ratones de la vida real no manches ¿en serio? no no los ratones de mi casa no los podía echar en un barquito estaban de este tamaño dice toda la espalda chorreada sí ah mi micrófono está fallando ahora ¿qué onda? algo está pasando de repente se va ay no sí este no sí estaba estaba muy chido estaba muy chido sí y creo que eran otros tiempos ¿no? donde donde uno tenías que tenías que ser muy creativo para divertirte pues de verdad que era uno bien creativo porque sí como por ejemplo te imaginas ahorita los hijos de nosotros no van a salir a hacer barquitos para jugar yo nunca los he visto hacer un barco no hacen avioncitos pero no barcos de repente un avioncillo sí que el avión y el barco pues se hace igual casi nada más se dobla un poquillo o de repente en la misma estrategia hacía uno un sombrerillo de cantimblas y cosas así en el mismo en el mismo diseño del del barco y se salía en la casa de mi amiga siempre había y luego luego los traíamos a dar el rol en el barquito no qué crueles de repente se miraban ranillas también ahí cuando llovía ah mi micrófono está fallando bueno pues órale no pues muchas gracias ahí por conectarse por acompañarnos aquí estamos platicando y pasándonos la con ganas ya no tarda en hablarnos David que ya salió de trabajar son las 10.22 ya en cualquier momento nos va a hablar que ya vayamos a levantarlo sí sabes ya casi casi de último normalmente cuando llueve como que ahora ya no disfrutamos eso y todavía se puede todavía se puede de hecho ahorita estamos acá en esta parte de la casa y tuvimos que salir por la lluvia y salimos como que si como que si nos fuera a pasar algo o sea corriendo para no mojarte cuánto te puedes mojar unas cuantas chispillas y como que como que ya no disfrutas eso dice cuando hacíamos las brujas de periódico sí hacíamos las brujillas y que se elevaban con ganas las brujas sí es que haces como un tipo hay unos dobleces pero pero le prendías las esquinas y se y se va se va se elevan se elevan dice dice Dani que él se ponía a lavar el carro con la lluvia dice Dani dice Alberto Coronado saludos saludos Alberto Coronado disculpen hoy se nos ha cortado un par de veces este tal vez no sé tal vez si es la lluvia tal vez es la Chabelux que nos ha desconectado el el wifi no sabemos pero muchas gracias gracias por por nunca dejarnos solos y acompañarnos dice ¿por qué no salía por qué no salía agua? me me perdí bueno dice dice Dani que que él se ponía a lavar el carro en la lluvia porque no salía agua sí luego te reportan los vecinos también si estás tirando agua ay saben hace hace te acuerdas cuando fuimos Acapulco morra también también ya fue una memoria ya pues de hace poco este estábamos ahí en un parque y luego empezó a llover pero bien fuerte ¿te acuerdas? ajá cancelimos del rollo sí y y no sé por qué estábamos como si como como si nos fuera estábamos adentro del agua y empezó a llover bien fuerte sí y y este íbamos corriendo y nos íbamos corriendo a tomar el camión o el taxi o quién sabe qué para irnos al hotel y y me acuerdo esa vez que dije pero no tiene sentido y ese ese día de hecho de hecho tengo tengo videos todavía de ese día que lo disfruté con ganas eh te acuerdas que nos fuimos en la en la lluvia bien fuerte caminando eh toda la orilla del del malecón y ese momento también yo lo disfruté bastante con sí con ustedes porque de hecho creo que es la única vez que hemos caminado en la lluvia yo creo que no hemos caminado otra vez en la lluvia ¿verdad? no y es algo bien chido imagínate que ahorita nos fuéramos al parque a mojar con los niños pues estaría padre estaría padre son cosas como muy chicas que no hacemos y este y yo creo que yo creo que daría quedarían en la memoria de ellos porque nosotros ya lo hicimos como ya no lo ya no lo queremos hacer no se nos hace divertido pero yo creo que en la en la vida de ellos si les hace falta eso eso sí experiencias experiencias es porque no 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 hacemos realmente tanto dice pero uno le saca a los truenos es que decían cada cosa no pues igual sí sí es peligroso los los rayos pero cuando está una lluvia regular por ejemplo ahorita que está una lluvia regular no hay truenos no hay nada estaría padre como salir y jugar sin miedo a mojarte ¿verdad? o sea ¿por qué le tiene uno miedo a mojarse? claro no manches qué cosa pues sí bueno pues ya ¿qué hora son? ya ya nos vamos a ahí dice pero son momentos chingones dice dice que hay que vivirlos ¿por qué no? ¿por qué no? sí y hay que sacar a los hijos este de hoy porque no hacen si necesitan sí necesitarían vivirlo por ellos solos pero si no lo hacen pues uno debería de y es que realmente ellos no van a poder experimentar algo que no han que no han vivido y si nosotros que ya lo vivimos no se los enseñamos pues ¿cómo lo van a hacer? y damos a enseñarles sí ay qué bonito me salió ay canijo no pues nos vamos ¿qué onda? ¿qué hora son? las diez y media sí diez y media vamos a hacer la segunda parte de ¿podazos o qué? la me decepció el poncho me decepcionó el poncho de nígris ¿por qué? porque ahorita anda la política este bien fuerte en Monterrey y y y subió la canción de putazos o qué para la hicieron para un este para un partido para un partido y como que la política no me gusta y como que ahí está pues obviamente está en YouTube y como que pero sí a ver si a ver si lo hacemos versión Chabellux con la Chabellux ahí está mi tío Don Beto saludos Don Beto saludos a mi tío Don Beto García a Enedina Rojas y al compa Yair Zarate que anda ya en El Paso y andan yéndose a comer tacos a a Ciudad Juárez oye qué padre están trabajando parece que a diez minutos de de la frontera de la frontera en El Paso, Texas mi compa Yair Zarate pues sí qué más no deberíamos de juntarnos un día y ponernos a hacer juegos que hacíamos nosotros con nuestros hijos sí está bien complicado porque no les llama la atención no pero es porque no lo hacemos no lo hacemos pero sí sí estaba estaba muy chido la forma que nos divertíamos antes sí el otro día estábamos viendo con Cota no te acuerdas que que un video de el que le decíamos no sé cómo se llama el chinchelaba sí pues ese me desgració toda la espalda toda mi vida he tenido problemas de espalda gracias a sus juegos pero lo estábamos mirando y era como bien extremo porque hay cuenta que estaban todos y uno hasta se golpeaba en la cabeza y todo pero pero como en el momento no te no te pones a pensar como en en el peligro sobre lo que quieres más es divertirte yo creo que los maestros sí te decían pero no los escuchabas ¿no? sí pero sí sí te decían imagínate que te caía alguien en la espalda con todo el peso no pues yo pienso que de ahí puede ser que mucha gente nos lastimamos pues sí y digo estaba chido pero ese sí está muy extremo saludos saludos don Beto saludos don Beto García buen amigazo sí pues sí creo que Brian ya está hablando que vayamos por él sí miren ahí está Brian déjame le mando un texto pero sí ya está llamando sí bueno pues muchas gracias por haberse conectado gracias sorry por los inconvenientes desde la producción técnica fue fue creo que fue la lluvia sí se me dice que fue la lluvia sí este pero ojalá ojalá y podemos conectarnos pronto dice al béisbol con la pelota regular sí sí eso sí lo eso sí lo hemos hecho eso sí lo hemos hecho te acuerdas exactamente el 10 de mayo este 10 este 10 de mayo va a ser un año que estábamos en Guadalajaj que que andaban jugando todos sí 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 eso sí lo hemos hecho sí oh mira ahí está Kelvia Pérez saludos Perico y Lupita saludos hola Kelvia sí estaba estaba quería queríamos conectarnos mañana pero pero se nos se nos llegó la semana bien pronto y y sí bueno ya 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 estamos alargando mucho esta despedida nos tenemos que nos tenemos nos tenemos que nos tenemos que ir y muchas gracias por siempre estar ahí conectados sí por esta nueva forma de platicar que la verdad eh está muy chido yo sinceramente yo siento que estamos platicando frente a frente sí yo siento completamente que estamos platicando frente a frente eh y de hecho morra yo soy bien tímido en persona no sí no creo no sí morra soy bien ranchero en persona como que ¿te cuesta más? no no sé digo la verdad soy ¿cómo se dice? se dice introvertido ¿no? como que te te intimida sí un poco como que sí con ciertas personas o con la mayoría de personas como que sí como que soy medio introvertido medio apachurrado medio aburrido medio amargado bueno esto sí pero aquí como que me siento más libre sí más libre y de verdad siento que estamos platicando o sea sí se siente padre se siente con ganas digo ojalá y ustedes sientan lo mismo del otro lado y pues como siempre se conectan muy buenos amigos gente que conocemos pues la verdad se siente con ganas que nunca nos dejan solos y este dice y el último estoy de acuerdo el último ¿qué? aburrido y amargado sí pero sí gracias gracias a esto a estas redes sociales que al pasar al pasar de los años mucha gente nos volvemos a conectar sí el misa don Beto o sea gente amigos que de repente por ya por las situaciones y todo eso de la vida ya no los vuelves a ver tal vez en persona pero la verdad que gracias a esto y benditas redes sociales benditas redes sociales que si les das que te acercas más sí si les das un buen uso creo que es una buena herramienta herramienta sí para llegar a las personas para saludarnos y este ojalá y ojalá y salgan más cosas que hacer así es que bueno dice pues estamos muy felices por estar aquí otra vez más pero ya nos tenemos que ir ya estamos viejitos y tenemos que ir por mi hijo tenemos que ir por el por la bendición por la bendición sota de 17 18 17 ya ves dice Dinora que eres chido en persona en vivo y en pantalla soy bien amargado no creo que eres creo que eres buena onda nomás que a veces luego hablas mucho y que no dejas hablar a la gente no te creas amor bueno nos vemos no nos queremos ir no nos queremos ir pero ya nos tenemos que ir nos tenemos que ir ojalá y no ojalá y nos podamos conectar pronto y si un día alguien quiere venir a cotorrear pues vénganse les puedo ceder mi silla no no o les traemos otra silla hay espacio si alguien quiere un día venir a cotorrear pues vénganse y nos conectamos o o hacemos una una invitación también se puede por medio del 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 en vivo sí no sé si se puede en Facebook creo sé que en Instagram sí ok algo así o en Zoom sí pero bueno pues no se pierdan el próximo capítulo vamos a tratar a ver si el próximo jueves o antes que no esté fallando que no esté fallando el internet que la chavita esté dormida o algo ya porque no nos esté cortando sale nos vemos adiós gracias nos vemos cuídense cuídense aportense bien usen el cubrebocas bye 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 Gracias por ver el video.